¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones, tutoriales y consejos. Aquí estamos hablando de nuevo de Lichi y su versión beta para el Mavic Mini, la cual he venido estudiando desde su lanzamiento, por lo que este será un tutorial con contenido muy variado, con muchos aspectos importantes o interesantes que he encontrado. Por supuesto, es importante que ustedes hayan visto mi primer tutorial publicado al respecto para una mejor comprensión de este. Así que si no lo han hecho, acá les dejo una tarjeta para que lo consulten, ya que es importante que lo vean primero para mantener el hilo de lo que voy a tratar ahora. Ahora analizaré más a fondo la aplicación, una actualización que hubo y un par de modos de vuelo que he probado, que traté de probar. Haré comparaciones en diferencias que existen entre un dispositivo Android y un dispositivo iOS y otros detalles adicionales. Antes de continuar, primero quiero invitarlos a que se unan a mi grupo de soporte en Facebook que se llama Tutodron. Es un grupo de pilotos muy activo y con contenido muy variado. Ahí podrán subir sus videos y fotos y también podrán presentar al foro sus dudas y comentarios sobre cualquier tema de drones, incluyendo los videos que subo a este canal. Estoy al pendiente del grupo, así que posiblemente yo estaré conversando con ustedes al respecto de los temas que sometan a conocimiento del foro. En la descripción del video siempre dejo mis redes sociales y ahí está el link para unirse. Así que les animo a que lo hagan y así estaremos en un contacto más directo. Dicho lo anterior, viene lo bueno que voy a empezar después de la intro. Lo primero es indicarles que por favor no compren la aplicación sin antes haber seguido el procedimiento indicado en el tutorial anterior. De lo contrario, la aplicación no les va a funcionar. Y comento esto porque varios de ustedes ya me han escrito que no les está funcionando y esa es la razón. Para los dueños de dispositivos Apple, debo informarles que ya nos están otorgando más licencias beta. No obstante, algunos han comprado la aplicación, han enviado el correo con la factura de la tienda y les han mandado la licencia. Con esto no quiero decir que a todos les vaya a funcionar igual, pero pueden intentarlo a ver qué sucede. Claro, no garantizo que a todos les resulte igual, pero es una opción. Según me han contado, sí hay aún pruebas disponibles para Android y la razón pues es muy obvia. Para descargar la versión beta hay que pagarla primero. Ahora bien, si ustedes ya pagaron la aplicación y tienen dispositivos Android, siempre tendrán que seguir el procedimiento indicado en mi tutorial anterior. De no seguirlo, no les va a funcionar. ¿Y para cuándo será lanzada la versión beta? Bueno, les comento que escribí al soporte del Ichi preguntando por ello y esta fue la respuesta. Actualmente no sabemos cuándo lanzaremos la versión final. Faltan muchas características y eso de muchas son muchas. Bueno, esperemos que sea para mejorar y ya hablaremos de ello en este tutorial. Buenas noticias. Algo diferente salió una nueva actualización para la versión beta tanto en Android como en iOS y la misma contiene corrección de errores y mejores en la estabilidad de la aplicación. En iOS es la única información que se nos brinda que es muy escueta. Por favor, si van a actualizar, tomen nota que la aplicación que se actualiza es TestFly, que es la aplicación que sirve de puente para descargar Litchi beta. En tan pronto se actualiza la primera se abre Litchi en la misma versión 2.9.0. Si hablamos de Android, la actualización tiene mucha más información. Primero, se corrige un error en que al tomar una foto durante la grabación hacía que el control remoto del Mavic se reiniciara. Segundo, el movimiento o gesto del gimbal que nos permitía moverlo desplazando el dedo sobre la pantalla se ha deshabilitado para el Mavic Mini porque hacía que el gimbal se moviera de forma errática. Esto nunca lo llegué yo a anotar, pero bueno, ya lo corrigieron o lo deshabilitaron. Más detalles que he encontrado. La calibración de la brújula. Para su calibración, desde esta aplicación es necesario tener activada la función de voz, pues no tenemos instrucciones visuales como las tenemos en DJI. Y de no ser así, no escucharemos las instrucciones para hacer los cambios respectivos. Para ello, nos vamos a la configuración, llegamos a la pestaña de voz y seleccionamos habilitar sonidos. Debajo de la activación de sonidos encontramos la frecuencia de retroalimentación y acá podemos elegir la que queramos o bien programarla a nuestro gusto. Personalmente, me gusta tener activada la voz porque puedo además programar recordatorios de todas las opciones que se despliegan acá abajo. Cada uno elige la opción que considera importante si lo desea, pero para calibrar la brújula es mandatorio la activación de la voz. Otro detalle es que en esta calibración, luego de hacer girar el mini 360 grados sobre su propio eje, igual que en DJI, al cambiar la orientación, el dron deberá de colocarse con la cámara mirando hacia abajo en vez de hacia arriba como estamos acostumbrados. Escuchemos la calibración. Mantener la aeronave horizontal y girar 360 grados. Sostenga la aeronave en posición vertical con el frente apuntado hacia el suelo y gire la aeronave 360 grados. Brújula calibrada exitosamente. Un detalle importante que me sucedió con mi iPhone cuando pretendía calibrar la brújula al mismo tiempo que tenía activado la grabadora de pantalla fue que esta bloquea el sonido de la aplicación y no se escucha la voz que nos gira las instrucciones. Así que si quieren calibrar y grabar la pantalla, lo recomendado sería calibrar primero y luego iniciar la grabación. Otro detalle adicional es que si por alguna razón tuvieran algún problema con la aplicación o incluso con la misma calibración de la brújula, pueden restablecer todos los ajustes y la aplicación volverá a los ajustes de fábrica. Con ello solventaremos cualquier problema que tengamos por alguna mala configuración de la aplicación que hubiéramos realizado. Seguimos avanzando en los temas que cada vez se ponen más interesantes. Las fotos 360. Lo estaban esperando, ¿cierto? Pues aquí estamos. Vamos a complacerlos. Como indiqué en mi tutorial anterior, la forma en que se presentan las opciones 360 en iOS y en Android son diferentes. A la izquierda tenemos las opciones que se nos presentan en un iPhone y a la derecha las que se nos presentan en un Samsung. Como podemos apreciar en las opciones del iPhone existe esta carpeta o este sobre que no tenemos en Samsung. Y les destaco esto porque con un iPhone o tablet, luego de que nuestro mini ha terminado de tomar las 23 fotos que por defecto hace para cada panorámica, nos sale este aviso de descargando visualizaciones y lo que la aplicación está haciendo es precisamente descargando las mismas en esta carpeta que contiene que contiene lo que se denomina debe de panorámicas beta y aquí encontramos esta miniatura. Sigamos con el iPhone y adelante hablaré con el Android. Si hacemos clic sobre ella en la parte inferior derecha de la pantalla, nos aparece la opción de crear panorama y nos ofrece dos opciones alto y bajo que se refiere a la calidad de la panorámica. Si elegimos alta nos saldrá este aviso que requiere descarga. La unión requiere descargar las fotos del almacenamiento del drone. ¿Quieres hacerlo ahora? Asegúrate de estar conectado al drone. Clic en confirmar. Obviamente se refiere a que va a descargar las imágenes directamente de la tarjeta micro SD, razón por la cual es necesario tener el drone conectado. Y empieza el proceso de descarga de las fotos a la aplicación. Finalizada la misma me sale este aviso. Descarga finalizada. ¿Quieres crear una panorámica? No se requiere conexión con la aeronave. Sin embargo, asegúrate de que la aeronave ha aterrizado. El proceso puede llevar varios minutos. Cancelar o confirmar. Clic en confirmar y de nuevo nos sale este aviso de uniendo. O sea, está cosiendo la aplicación todas las imágenes para formar una sola. Terminado este proceso de unión de imágenes, nos salen estas tres opciones. Reset, que me imagino se refiere a reiniciar el proceso o eliminar la imagen. Luego cambiar a pequeño planeta y después visión esférica. Vamos por lo pronto con la opción de cambiar a pequeño planeta. Clic ahí y acá ahora en la esquina superior derecha tenemos estos tres símbolos. El basurero, este símbolo de compartir y este símbolo de play o ejecutar. Si hacemos clic sobre compartir, lo que vamos a compartir es la imagen como un tiny planet, es decir, una imagen sin animación alguna. Acá tenemos todas las opciones para compartir por diversos medios o redes sociales, pero además tenemos la opción de guardar imagen para almacenarla en nuestro carrete de fotos del iPhone. Ahora siempre en el pequeño planeta vamos a hacer clic sobre este símbolo de play o ejecutar y la aplicación empieza a exportar una especie de animación o vídeo, la cual tiene una duración predeterminada de 29 segundos y no hay opción de acortarla. Terminado el proceso, en la esquina superior derecho de la pantalla me aparecen las mismas opciones del basurero. Elegimos compartir que nos permitirá precisamente y valga la redundancia compartirla en nuestras redes sociales y además o cualquier otro medio, pero también tengo la opción de guardar el vídeo en nuestro carrete. Clic sobre guardar el vídeo y listo. En un ratito lo vamos a verificar. En cada exportación que hagamos, Lichi nos saca de la pantalla que teníamos y nos vuelve a esta otra como esperando instrucciones nuestras. volvemos a la pantalla de la base de datos haciendo clic sobre sobrio carpeta y ahora vamos a hacer clic sobre visión esférica. de inmediato se nos abre la 360 la cual para visualizarla debemos moverla con nuestro dedo sobre la pantalla. si vamos a la parte superior de la foto nos aparecerá este logo de Lichi que presumo está presente por tratarse de una opción beta. y esperaremos que cuando la versión oficial de ese logo sea lanzada desaparezca porque no queremos tener un logo después de que hemos de un logo publicitario después de que hemos pagado la aplicación. bien que hacemos ahora vamos a compartir nuestra foto 360. nos ubicamos en la esquina superior derecha de la pantalla. clic sobre este símbolo de compartir y nos vuelven a salir las mismas opciones anteriores. además de la opción de guardar la imagen en nuestro carrete. elegimos guardar la imagen y ahora nos vamos al carrete donde encuentro tres imágenes. a la izquierda la imagen de tiny planet. luego el vídeo o animación del mismo y acá a la derecha la imagen 360 que acabamos de guardar. vamos ahora a hacer algo que ustedes estaban esperando cómo hacerlo. vamos a compartir nuestra 360 en Facebook para que ustedes vean lo que sucede. la forma en que yo lo hago es la siguiente. me voy a mi perfil personal de Facebook, elijo foto, se abre mi carrete y elijo la 360. luego la selecciono y hago clic sobre listo. y lo primero que podemos apreciar es que Facebook ya la está reconociendo como una 360. pues nos aparece este símbolo acá abajo en la esquina inferior derecho. como es una prueba cambio la privacidad y elijo solo yo. la plataforma me pide que seleccione una vista inicial y hago clic en publicar. notemos acá que en tanto se sube la imagen nos aparece esta barra de estado que muestra el proceso de subida. el cual terminado ya nos muestra la 360 en nuestro perfil. pero ahora las malas noticias. como ya pudimos ver esa famosa carpeta donde se almacenan las imágenes no existe en los dispositivos Android. y a pesar de que la aplicación luego de tomar las fotos para una 360 nos dice finalización de panorama. no nos dice descargando previsualizaciones porque no tiene un lugar presumo yo donde hacerlo. y el cosido de las imágenes y el resto del proceso que ya vimos con el iPhone simplemente no existe. y les comento que no solo existe en esta versión beta de Lichy. sino que tampoco existe ese sobre o carpeta en la versión de Lichy que comprara para mi Crystal Sky. que también es una tablet con sistema operativo Android. así que no es una cuestión de versión beta sino que es una falencia, falla u omisión. que por alguna razón no existe en este sistema operativo. así que tendremos que conformarnos con las 23 imágenes que se guardan en la tarjeta micro SD y hacer el cosido de las imágenes de manera manual valiéndonos de editores de imágenes como Lightroom, Photoshop y otras. sé que hay en internet muchos programas que sirven para tales efectos. trataré en próximo tutorial explicarles cómo unir las fotos 360 para los dispositivos Android y además presentarles otras opciones que estoy estudiando con esta aplicación para estar preparados y conozcamos bien la aplicación cuando sea el lanzamiento de la versión final. ahora si alguno de ustedes conoce una forma de hacerlo en Android más sencilla por favor me lo dejen en los comentarios o me dejen algún link de un programa que nos pueda servir para unir las imágenes en Android y hacernos la vida más posible o más cómoda para poder subir nuestra imagen a Facebook. seguimos avanzando. hablemos ahora de los waypoints o puntos de ruta. otra opción que ustedes me han estado preguntando, ¿cierto? comentarles que primero hice una simple prueba con mi Samsung y dos waypoints algo sencillo y el resultado de la prueba fue no se pudo cargar la misión les cuento que intenté muchísimas veces incluso encendiendo el drone como listo para despegar que no es propio en lichi porque en la configuración de los puntos de ruta se pueden configurar desde el dispositivo celular teniendo el drone apagado y simple y sencillamente lo ponemos cuando vamos a o lo encendemos cuando vamos a lanzar la aplicación cuando vamos a lanzar la ejecución de los puntos de ruta y este bueno ni aún encendido logré ejecutar los puntos de ruta y el resultado fue siempre el mismo no se pudo cargar la misión así que decidí probar con mi iPhone pues pensé que tal vez habría una incompatibilidad con el Samsung cargue una misión que había guardado previamente con tres puntos de ruta y este fue el resultado carga fallida esta función no es compatible con el SKD código 1000 ya apareció la pega ya apareció la razón el SKD para los que no lo saben el SKD es el nombre o la sigla de un software o un programa desarrollado por DJI para brindar acceso a los desarrolladores para crear programas o aplicaciones que se puedan correr en sus drones tales como lichi es por ello que en virtud de este software liberado por DJI que lichi puede correr o dar soporte a casi todos los drones de DJI entonces navegando en internet acerca del código 1000 encontré lo siguiente esto significa que las aplicaciones de terceros como lichi que permite rutas sofisticadas planificadas previamente y otras características personalizadas también funcionarán para el Mavic Mini de esta forma varias de las características que necesitan muchos usuarios se podrán implementar también en el Mavic Mini y me puse yo a pensar bueno si lichi lo va a hacer en el Mavic Mini puntos de ruta Orbit Focus etc. porque no lo podemos hacer en DJI porque nos enfrascan tanto solo porque es el más chiquitito de la familia en realidad no lo entiendo adicionalmente comentarles que hice las mismas pruebas con el modo Orbit del que les hablaba o puntos de interés y los resultados fueron exactamente los mismos no se pudo cargar la misión entonces decidí contactar al soporte técnico de lichi y esto fue lo que me contestaron waypoints y Orbit no son soportados todavía esperamos agregarlos pronto así que hay esperanza de que pronto se implementen los waypoints y los puntos de interés u Orbit que son modos de vuelo tan especiales y que tanto nos gustan y que nos ayudarán a obtener videos muy cinemáticos bueno mis amigos hasta acá llegó este tutorial espero que el mismo les haya gustado y esperen por favor más tutoriales de esta misma serie del Mavic Mini y lichi tan pronto se vayan desarrollando los acontecimientos como de costumbre solicitarles su like pedirle que compartan este vídeo con sus amigos pilotos y que quienes no lo vayan hecho se suscriban a mi canal que activen la campanita para estar informados de inmediato tan pronto suba nuevo contenido sigamos cuidándonos y espero verlos muy pronto hasta luego mis amigos nos vemos